hamburguesas de porotos colorados y chía para estas super hamburguesas saludables vamos a necesitar 130 gramos de porotos colorados hervidos y escurridos 130 gramos de zanahoria rallada 4 cucharadas de chía activado 30 gramos de harina de maíz 2 dientes de ajo 1 cebollita de verdeo sal y pimienta a los porotos colorados vamos a dejarlos toda la noche y luego al otro día vamos a hervirlos y a escurrirlos a las semillas de chía que vamos a utilizar una cucharada sopera de chía la vamos a activar con 100 centímetros cúbicos de agua vamos a dejarla también reposar toda la noche y al otro día vamos a utilizarla picamos los dos dientes de ajo junto con la cebollita de verdeo y la reservamos por otro lado vamos a procesar los porotos y a rallar la zanahoria ahora sí empezamos con la preparación vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta formar una pasta y a y a y a y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las llevamos a una placa aceitada, horno 180 grados, más o menos 20-25 minutos. Las cocinamos de un lado y del otro hasta que estén doraditas. Espero que esta receta les haya gustado. No se olviden de apretar la campanita de notificación para que les avise cuando subo nuevos videos al canal. Si les gustó, acuérdense de poner me gusta y no dejen de suscribirse a mi canal de YouTube Naturalmente Kari. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho.